¡Suscríbete al canal! Les traíamos el partido entre el Genoa y el Spol Que le clavamos que ganaba el local Se pagaba 1.7, no se pagaba mal Traíamos el Atlético de Bilbao que se pagaba muy bien Se pagaba 2 ese momio Y traíamos el partido del Napoli frente al Miel Lo clavamos con la doble oportunidad local o visitante Ese fue incorrecto Entonces de 3 partidos, 3 apuestas únicas Solamente tuvimos un error Y ahora les traigo estas predicciones Obviamente ya tengo un nuevo formato Donde voy a estar explicando el tema de la doble oportunidad Ustedes pueden llegar a ver aquí Estamos checando el partido de Manchester United frente al Southampton ¿Cuánto se están pagando los momios? En todas las modalidades Tanto lo que viene siendo local, empate, visitante Local, empate, empate, visita Y local, visitante Las dobles oportunidades que ocupamos mucho Dentro de estas predicciones Entonces acá lo traigo mucho mejor explicado Vamos a ver directamente estas predicciones Que nos está llegando el día de hoy ¿Qué partidos interesantes podemos estar sacando de todo esto? Bueno, tenemos un Manchester United frente a un Southampton Lo está clavando que lo gane el Manchester United Se está pagando a 1.283 La victoria del Manchester United Vamos a continuar Ok Tenemos el partido de la Serie Tenemos el Inter frente al Torino Se está pagando a 1.376 La victoria del local Aquí obviamente lo está acabando que lo gane el local Pero hay que ser muy conscientes Que el Inter no le ha estado yendo muy bien Mucha gente Oye, la apuesta más segura que la gente le está tirando Los partidos de la Serie Es que ambos equipos anotan Entonces, esa podría ser quizás una mucho mejor apuesta Porque el Inter ha sido un flan también Ha sido un flan Medio mundo le ha metido gol Medio mundo le ha sacado puntos a este Inter de Milán A pesar de que se ve todo super poderoso La realidad de las cosas no lo ha sido así Entonces, esto es lo que se está pagando en estos momentos Se está pagando a 1.376 La victoria del local Pero vean lo que se paga por el empate Si ustedes quieren arriesgar por eso 5.136 es lo que se está pagando por el empate También traigo las lo que se está pagando por las dobles oportunidades Por ejemplo, el local empate se está pagando 1.083 El empate o visitante En caso de que lo quisieran ir por esa probabilidad Se está pagando a 3.027 Y el local o visitante se está pagando a 1.154 Bueno, vamos a continuar Que hay más partidos Debe haber más partidos interesantes Entonces, por acá Tenemos partidos de la Serie A Con César frente al Perulla Se paga local empate Bueno, le estamos tirando a local empate Se está pagando a 1.434 No se está pagando mal No es un mal momio 1.434 no es un mal momio En doble oportunidad No lo es para nada Vamos a continuar Tenemos Ascoli frente al Empoli Lo cara con la doble oportunidad local o visitante Por eso se está pagando 1.331 Tenemos el Cremonese frente al Kebo Lo está pagando con la doble oportunidad local empate 1.399 Tenemos el Crotón frente al Pordenone Partidos de la Serie B Local empate se paga a 1.217 Y ya se está pagando bastante bajo Momios de 1.2 Momios de 1.1 Hombre, hay que descartarlos por completo Todavía 1.3 Quizás combinar 3 o 4 de estos partidos en doble oportunidad No puede hacer más tan mala idea Este se está pagando a 1.347 Entela frente al Pisa Local empate Frosinone contra el Juve Stavia Lo está cargando que lo gana el local 1.596 Salenitana contra Citadela Lo está cargando con la doble oportunidad local o visitante 1.354 Lo que se está pagando La apuesta del empate visitante No existe en este partido Ojo con eso Trapani contra Benevento Lo cara con la doble oportunidad local o visitante 1.343 Venecia Contra el Pescara Lo cara con la doble oportunidad local Todo no está llegando con la doble oportunidad Con excepción de un partido Con excepción de lo que viene a decir el Frosinone contra el Juve Stavia Todo no está llegando con la doble oportunidad Y vamos en el Trepenecia Contra el Pescara Local empate Empiezan los partidos de la primera división de España Deportiva a la vez contra el Getafe Lo cara con la doble oportunidad local o visitante Se está pagando a 1.410 Esa apuesta Local o visitante 1.410 No es un mal momión Para hacer una doble oportunidad Venecia Villarreal frente a la Real Sociedad Lo está cargando con la doble oportunidad local Empate Obvio Hay que voltear a ver el rendimiento que ha tenido Villarreal Hay buenas posibilidades de que Villarreal incluso pueda estar ganando este partido Es cierto que aquí lo está intentando amarrar con el local empate La doble oportunidad Se está pagando a 1.361 Pero sería interesante quizás estar apostando a que pueda estar ganando el Villarreal Se está pagando a 2.314 Villarreal lo viene haciendo bien en las últimas semanas Puede ser una buena posibilidad de que esté ganando el día de hoy a la Real Sociedad Que no se ha visto tan fuerte Vamos a continuar Tenemos ganada frente a Real Madrid Se está pagando a 1.414 No se está pagando mal Aunque también he visto que muchos de mis usuarios Le están cargando que ambos equipos no anotan Por lo que ha estado pasando últimamente Se está pagando a 4.654 el empate También puede ser una posibilidad No existe apuesta de empate o visitante De ese momio como tal No tenemos absolutamente nada Y si está dentro de los sitios de apuestas Ha de pagar una verdadera, verdadera madre Entonces ahí está señores Se está pagando a 1.414 La victoria de Real Madrid en estos momentos Esto viene siendo la media que lo vas a poder estar encontrando en los sitios de apuestas Tenemos Almería contra Real y Vallecano Partidos de la segunda división Local empate 1.453 Esporte de Ijón contra el Málaga Local empate 1.273 No valdría la pena Pero sí Quizás sí valdría la pena ir porque gana el Esporte de Ijón Un 2.481 Es un muy buen momio Alcorcón Bueno, esto también nos va a llegar con dos oportunidades Alcorcón contra Tenerife Local empate 1.384 Elche contra Albacete El igual Local empate 1.327 Por ejemplo Partido de Islandia Dice Akurei contra el FN Local con el local o visitante No vale la pena 1.211 Demasiado bajo Tenemos el Hafnur contra el FN Lo está cargando que lo gana el local 1.581 Bueno, esto es para los usuarios Que muchos de mis usuarios no les interesa Lo que vienen siendo las ligas de Islandia Lo que vienen siendo Finlandia Ese tipo de ligas a mucha gente no le interesa De todas maneras lo estamos checando rápidamente Los llega con la doble oportunidad A ver este partido de Labia Tenemos un Daugulis contra el FK Se está pagando 1.798 La victoria del visitante Es como lo está cargando en este pick Llega con la doble oportunidad Y el Gaba contra Valmira Local o visitante Partido de Moldova Local o visitante 1.320 Lo que se está pagando Milzami contra Esperanta Tenemos Anzane contra Range Partido de Noruega 1.684 Lo que se está pagando Por la victoria del visitante Tenemos el Tronzo Contra el Strommen Que a partir de la primera división Se paga 1.366 La victoria del local Se está pagando Esos movimientos se están pagando Muy similar a las dobles oportunidades Que había en la Serie B Entonces realmente No valdría mucho la pena Voltear a ver esos partidos Tenemos un Lencerquiza Contra el Gerd Bienestar Lo está cargando con la doble oportunidad Local o visitante 1.243 Lo hizo un movimientos bastante bajo Fakery contra Ops De K Se está pagando 1.236 Local o visitante Un movimiento bastante bajo Dos partidos de Portugal Marítimo contra Río Hombre, vean Voltean a ver cuánto se está pagando 2.016 Por la victoria del visitante No es un mal momio Para nada Marítimo contra Río A Partido de la primera división 2.016 Puede ser un muy buen momio Tenemos el partido de Eslovenia Tenemos Rudak Frente Rudak Belén Contra NS Mura 1.257 Hay que descartarlo Después nos llega a partidos de Suecia Tenemos el Kahn Contra el Esbo Local o con la doble oportunidad Local o visitante 1.331 Tenemos el Malmo Contra el Norcom PIN Local o visitante 1.306 Darko contra el Osters Lo está cargando Con la doble oportunidad Local o visitante 1.309 Tresbor Contra el Gais Guterborg Lo está cargando Con la doble oportunidad Local Empate Se paga 1.311 Partido de Turquía Dioska Sin pasa Contra el Kaikur Lo está cargando Con la doble oportunidad Local Empate 1.277 Muy bajo Tenemos el Coñaz Por contra el Istambul 1.879 No es un mal momio No es un mal momio Está bastante interesante Coñaz Por contra el Istambul Lo está cargando Que lo gana El visitante Partido de la Superliga Turquía Tenemos también Partido de la Superliga Turquía Tenemos el Jenny Mayes Por contra el Besquitas Lo está cargando Que lo gana El visitante 2.097 También es un gran momio Un gran momio Partido de los partidos De la Superliga Turquía Partido de Likistán Lo está cargando Que lo gana El local El Navajor Contra el PFK El Pactacor Contra el AGMK Lo está cargando Que lo gana Pero vean Momios muy bajos 1.80 1.280 Perdón 1.202 La meta no está interesante Y esas son Nuestra última predicción Entonces Ahí está señores Acá ya viene mejor explicado El tema de Cuánto se está pagando Por la doble oportunidad Ya podemos checar Que hay algunos momios Que si en doble oportunidad Están en 1.4 1.3 Quizás juntando Tres o cuatro de esos Puede llegar a ser interesante Llegar a estar metiendo así Pero hay otros Que no valdría la pena Pomios de 1.2 Para abajo No vale la pena Estarlos arriesgando Dentro de lo que va a ser Tu combinación Entonces ahí está señores La información Que estamos checando El día de hoy Creemos que estos son Los momios con más Son los partidos Con más probabilidades Que le podemos estar dando Ya había explicado El tema del MLS Tenemos problemas Con la base de datos De la MLS Esperamos ya estar en forma Cuando empiece también El tema del fútbol mexicano Pero ahí está señores Cuídense mucho Pásensela bastante bien Ahora hasta luego ¡Gracias por ver!